Música 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 Secreto del corazón Solo el corazón lo sabe Solo el sabe Mi amor Secreto del corazón Solo el corazón lo sabe Solo el sabe Que yo Secreto del corazón Solo el corazón lo sabe Solo el corazón lo sabe Que yo Se le llama Aurora Ya la, ya la amanece Ya la amanece Mi corazón se enamora Que se enamora Que se enamora Ya la, ya la amanece Ya la amanece Se le llama Aurora Ya la, ya la amanece Ya la amanece Mi corazón se enamora Ya la, ya la amanece Ya la amanece Se le llama Aurora Ya la, ya la amanece Ya la amanece Mi corazón se enamora Que se enamora Que se enamora Yo la amanece Mi corazón se enamora Y la amanece Sin audio Ya la amanece